saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día hoy en lo relacionado con la información del básquet en cuanto al futuro se refiere precisamente vamos a hablar de un chico el cual ha sonado en distintos medios españoles e internacionales como futurible para el real madrid al igual que para otros equipos grandes hablamos de nicolá jovic que ha sonado el jugador actualmente del mega tanto para partizan de belgrado como para la estrella roja es decir para los dos equipos grandes dentro de la liga serbia y de los dos de los equipos más importantes del haba o lo que es lo mismo la liga adriática pues bien este jugador de 28 de altura ni más ni menos y de 18 años que está despuntando de manera clara y contundente en el básquet podría llegar a la liga endesa y podría llegar según informe al medio piratas del básquet al real madrid que de momento parece ser que se postula en forma de interés el real madrid ya sabemos que además se rastrea muy bien el mercado de jóvenes con edades de entre 15 16 17 y 18 años jugadores que pueden despuntar y tener impulso de cara al medio y largo plazo y lo de este chico no es sólo algo de medio y largo plazo aquí os dejo algunas de las estadísticas para que veáis un poquito el impacto numérico al menos que está llevando a cabo este jugador que para el cual nunca hayáis oído hablar de nicolajovic hablamos de un jugador que más allá de que mida 28 y uno pueda pensar que con esa altura es interior pues nada de esto no él es un alero que incluso puedo jugar de dos bota muy bien entra y penetra por los dos lados muy buena mecánica de tiro jugador con un gran timing y una gran capacidad de salto muy móvil en el movimiento lateral y penetrando es muy difícil de parar tanto para machacar como para dejar la bandeja y hablamos de un jugador con un talento espectacular como no siendo serio para la lectura del juego sin balón es un jugador sumamente capacitado también para el rebote tiene unos brazos larguísimos que le permiten ayudar a su equipo a la hora de rebotear y ahí lo estamos viendo no un jugador al cual hay que echarle el ojo veremos si el guante pero al menos el ojo habrá que ir viendo su evolución no parece que ahora mismo el real madrid esté buscando este perfil de jugador para el primer equipo sino jugadores más experimentados más consagrados más constituidos dentro del básquet continental o el viejo continente y que la idea es esta más allá de que por supuesto grandes clubes como madrid o como el barça siempre van a estar mirando un poquito rastreando este mercado de jóvenes que luego pueden ser grandes estrellas y alguno dirá sí para que luego nos lo quite la nba bueno hay que pensar en positivo y también pensar qué es lo que te pueden dar jugadores así en el corto plazo porque crecen muy muy rápido porque tienen mucho talento y condiciones en el momento que trabajen te pueden dar algo diferencial no hay falta que os hable de algunos de estos jugadores que han pasado por el real madrid y han dado un impacto casi inmediato siendo muy jóvenes por lo tanto la noticia es esta la de nicola jovic jugador de la liga serbia el cual está relacionado con los dos grandes clubes de belgrado tanto partizán como estrella roja y también con madrid y barça veremos si empieza la pelea de verdad por este jugador que apunta a ser un jugador muy pero que muy interesante